Pues después de 23 litigios contra la Junta de Castilla y León por parte de la empresa concesionaria del Hospital de Burgos, ¿sigue manteniendo la consejería que el contrato privado de gestión del hospital es beneficioso para la Administración Pública? Para contestar, el consejero de Sanidad. Gracias, señor presidente. Pues lo que mantengo, lo que mantiene la Junta es que el Hospital de Burgos ha sido y es un hospital muy beneficioso para los ciudadanos de Burgos, también para los de Soria, para alguna parte de los ciudadanos de Palencia, de La Rioja también, donde actuamos como hospital de referencia para algunas especialidades y por lo tanto esa es la valoración. Por cierto, habla usted de 23 litigios, se le ha olvidado decir legítimos, que las empresas pueden litigar, pero se le ha olvidado decir, curiosamente, que todos han sido resueltos a favor de la Administración, a favor de la Junta de Castilla y León. No olvidé a veces en su discurso la mitad de los argumentos, no los dejé a la mitad, pero en resumen, hospital especialmente beneficioso para los ciudadanos de Burgos. Para la Administración esto no nos importa demasiado. Lo que nos importa es que beneficie, como lo está haciendo, para la atención sanitaria de los ciudadanos de Burgos, de muchas otras provincias e incluso de la Comunidad de La Rioja. Muchas gracias. Para un turno de réplica, la señora Domínguez Arroyo. No sé si usted recuerda, señor consejero, que la primera pregunta que le realicé en esta legislatura fue precisamente sobre el Hospital de Burgos. Y entonces yo le preguntaba por esos bichos que habían aparecido en la ropa de lavandería y usted me respondía que que eran unos bichitos en toneladas de ropa, ¿no? Que esto no pasaba nada porque habían salido esos bichitos. Y aquellos bichos parece que solo eran un síntoma de lo que realmente se ha puesto de manifiesto con la Comisión de Investigación y con estos cuatro años de trabajo porque esos bichos se le producen también en los litigios que tiene. Que hay 23, ahora todavía hay uno pendiente y a nosotros nos preocupa enormemente este litigio que hay pendiente porque hace dos años ya empezábamos a hablar sobre qué iba a pasar con el nuevo equipamiento y empezábamos a hablar sobre esta cuestión porque sabíamos, porque lo habíamos visto en la documentación que se daba en la Comisión de Investigación, que esta empresa no tenía un plan de renovación del equipamiento. Y entonces yo lo que le quiero preguntar en realidad hoy es, ¿va de nuevo la Consejería de Sanidad a rescatar a la empresa concesionaria? ¿Va a volver a llenar los bolsillos de la empresa concesionaria del Hospital de Burgos pagando lo que no le corresponde porque la empresa no va a poder acometer ese nuevo equipamiento porque nunca tuvo un plan de renovación de equipamiento? Y ustedes en su oferta técnica lo vieron, lo sabían, la consejera Pilar del Olmo, Juan Vicente Herrera, su predecesor en el cargo y ustedes después han sabido siempre que la empresa concesionaria no iba a poder acometer ese nuevo equipamiento. Así que lo que realmente, como le digo, quiero preguntarle es qué va a hacer la Consejería de Sanidad, va a pagar ese nuevo equipamiento, va a ganar ese nuevo litigio, esto no lo sabemos, pero desde luego lo que tenemos claro es que si van a repagar los 80 millones que ya le estamos pagando cada año a la empresa concesionaria, no parece esto muy beneficioso para la Administración. Y yo le pregunto por la Administración y no por la ciudadanía porque al final cada año en los presupuestos de la Administración general de esta comunidad autónoma es donde se está poniendo de manifiesto que estamos llenando los bolsillos de la empresa concesionaria en detrimento de la salud de toda la provincia de Burgos y de toda la comunidad autónoma. Así que beneficio ninguno cuando lo que pagamos no es nuestra sanidad sino los beneficios de una empresa privada. Y mire, usted ya está de salida, señor consejero, yo le deseo lo mejor, pero también deseo que se vaya allá porque desde luego su gestión en la sanidad no ha sido la mejor posible para esta comunidad autónoma. Y en estos cuatro años los bichos de entonces ya le salen hasta por la boca. Así que esperamos de verdad que el 26 de mayo la persona que se siente en su lugar sea de un gobierno de cambio que recupere el Hospital de Burgos para todos los burgaleses y burgalesas que es a quien realmente nos pertenece, aunque el Partido Popular haya querido regalárselo a una empresa privada. Para un turno de dúplica, el consejero de Sanidad. Pues empiezo por el final, señora Domínguez. Le agradezco mucho que me quiera echar antes de tiempo. No lo va a conseguir. Creo incluso que el 26 de mayo yo voy a seguir en funciones. Y desde luego, ¿sabe usted lo que han hecho, lo que usted llama los gobiernos de cambio, como el gobierno de Castilla-La Mancha, donde ustedes han tenido la vicepresidencia? ¿Sabe lo que han hecho? Después de bla, 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 después de decir vamos a recuperar para la gente. ¿Sabe lo que hicieron? Ampliar el contrato con la sociedad concesionaria que está construyendo el Hospital de Toledo. Eso es lo que hacen. Hablan y luego hacen lo contrario de lo que dicen. Segundo, yo no he regalado nada a nadie. Dice usted, el Hospital de Burgos están pagando un canon de 80 millones de euros. Eso es un desastre para la sanidad de Castilla y León. ¿Sabe usted cuánto nos cuesta el Hospital de León? 250 millones de euros todos los años. ¿Usted cree que eso es regalar algo a alguien? ¿Tirar el dinero? Claro, claro. Claro, usted, solo falta que me acuse de que el Hospital de León nos cuesta 250 millones de euros. Tercero, tercero, plan de equipamiento. Usted dice, es que esta empresa no va a poder afrontar la renovación del equipamiento. Lo dice usted. Primero, no, no, las sentencias dicen que está obligada a afrontarlo. Y yo le digo un dato real. Hasta ahora, ¿sabe usted cuánto le hemos obligado a invertir a esta empresa? Nueve millones de euros. Y lo ha hecho religiosamente. Le hemos dicho, señores, tiene usted que comprar un robot Da Vinci para la cirugía guiada por robot. ¿Y sabe usted lo que ha hecho? Comprarlo, ponerlo en funcionamiento. Y recurrir esa decisión. Me parece muy bien que recurran lo que quieran. Lo que digo es que es beneficioso para los ciudadanos es porque algunas decenas, casi un centenar de ciudadanos de Burgos, ya han podido ser operados de cáncer de próstata con esta cirugía robótica Da Vinci. Eso es lo que digo que es beneficioso. ¿Sabe usted lo que les hemos dicho? Renueven la radioterapia por importe de dos millones de euros. Y están en ello. ¿Sabe usted lo que les hemos dicho? Compren un PEC-TAC, una tomografía de emisión de positrones con TAC. ¿Sabe usted lo que están haciendo? Comprándolo. Esa es la diferencia entre sus fantasías sobre lo que es este modelo y la realidad de lo que pasa en el hospital de Burgos. Y además, con esa concepción fantástica, pregunten a sus compañeros de Castilla-La Mancha. Muchas gracias.